Bienvenidos a la séptima sesión ordinaria, la que se realiza en las oficinas de Europa de la Juntatura del Grupo 17 de Parcelanamiento, subjetada hasta agosto del 4.26, tercer piso. Por lo que siento a las 14 horas con 20 minutos, del día viernes 31 de marzo del año 2023, damos inicio y en cumplimiento el primer punto del orden del día, solicito al secretario técnico, profesor Carlos Javier Rodríguez, que apoya en una lista de asistencia. Sí, gracias. Así como lo me indica, me voy a permitir nombrar. Número uno, Sergio Germán Chávez Dávalos, presidente municipal y presidente de la Comunidad. Maestro arquitecto, Carlos Romero Sánchez, computador de desarrollo urbano. Síndico municipal, Nicolás Maestro Landeros. Regidor, José Amado Rodríguez Garza. Presente. Regidor Ana Priscila González García. Presente. Para usted, su representación. Regidor Edgar Osvaldo Bañales Orozco. Para la representación. Regidor Rocío Acosta Cervantes. Presente. Regidor Manuel Nájera Martínez. Presente. Maestra Celia Isabel Gabona, Luis de León. Muchas gracias. 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 En consecuencia, se declara la existencia del quórum y se declaran válidos los acuerdos y trabajos que en esta sesión se realizan, así como formalmente abierta a la presente sesión ordinaria de la Comisión Municipal de Recuperación. Solicitando de nuevo a la vista del Secretario Técnico que apoye con la lectura y el aprobación del día propuesto para la presente sesión. Como me instruye, pasando al segundo punto, es lectura y en su caso aprobación del orden del día, siendo el siguiente. Número uno, lista de asistencia y declaración del quórum en su caso. Número dos, lectura y aprobación del orden del día. Número tres, lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión de la Comun, punto NALA 2021-2024. Número cuatro, presentación de nuevas solicitudes de regularización. Número cinco, presentación de dictamen de agreditación de propiedad. Número seis, presentación de solicitudes de regularización de los documentos urbanos, humanos, perdón. 6.1, Campo Verde, 6.2, Lázaro Gárdenas del Río, 6.3, Santa Amelia y 6.4, San Jorge. Punto número siete, presentación de estudios y opinión de los elementos técnicos y económicos sociales del Jazmín, 7.1 y 7.2, Viradón Centro. Número ocho, asuntos varios. Número nueve, clausura, señalamiento de la próxima sesión y término. Se somete a su consideración del orden del día y aportación económica, les pregunto si es de aprobarse. Aprobada, continúa con el orden del día. Le informo que es aprobado. Y continuando, me refiero al punto número tres, referente al tercer punto que es lectura y en su caso aprobación del acta de la séptima sesión de la Comulconalab 2021-2024 del día 28 de febrero del 2023. Se somete a consideración de los integrantes y se aplica la lectura, así como que se apruebe el contenido de la misla. De fecha 28 de febrero del presente año, es razón de que se les hizo llegar a justo horas electrónico, la misma, para su revisión, por lo que lo someto a su votación, si es de aprobarse, lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Le informo que es mayoría. Pasamos. Como me lo indica, el cuarto punto del orden del día es el referente a la presentación de 52 nuevas solicitudes de titulación. En este sentido, les pregunto a los integrantes de la Comulcon si tienen algún comentario al respecto. ¿Seguro? Presidente, le informo que solicitó que si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Mayoría. ¿O tiene que ser de aprobarse lo manifiesto? Punto número 5. El orden del día es referente a la presentación de 41 dictámenes de acreditación de propiedad. En este sentido, les pregunto a los integrantes de la Comulcon si tienen algún comentario al respecto. ¿Cuánto? 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 Cuánto. Cuánto. Gracias. En consecuencia, se somete a votación a los integrantes de la Comulcon si es de aprobarse lo manifiesten de manera económica levantando su mano. Mayoría. Mayoría. También le ponen a la consejería, por favor. Como me lo indica, para el ensayo del punto sexto del orden del día es referente a la presentación de las solicitudes de regularización de los asentamientos humanos Campo Verde actualmente con el nombre de Colinas del Cardenal, Lázaro Cárdenas del Río, Santa Amelia y San Jorge para su aprobación de instrucciones de inicio del procedimiento de regularización. Les pregunto a los integrantes de la Comulcon si tienen alguna necesidad que analizar al respecto. Ahí solamente, José, a ver si nos puedes contarle más información del caso del tipo de Colinas del Cardenal. Ah, ok. Colinas del Cardenal. Es el que está ubicado por periferico, ¿no? Sí. Va a estudio. ¿Dónde? Se va a estudio. Eso es lo que pasa. Nosotros, nosotros sí, 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 sí. Y ya en caso de ser aprobado, pues, si yo, se le notifica solicitando que no es cosa es. ¿Y se va a hacer igual que con ellos cuando no son? Sí. Eso es lo que yo. Todos. Era en el mismo sentido mi comentario de que, bueno, en el material que nos mandaron se aprecia que no existe ningún asentamiento humano ni nada, ni hasta plano de notificación y todo. A mi doctora le gustaría hablar directamente del lugar. Sí, vamos a ir, vamos a hacer la visita. Al principio de la administración quedamos todos de acuerdo en recibir todas las solicitudes y poderle contestar a los ciudadanos la procedencia o improcedencia de los traentes para que ellos tengan salvo sus derechos de que si no es el que no tengamos, puedan ejercitarlo por otras vías, puedan ser por otras vías. Pero tendremos que darle la comunicación. Pues, ¿qué es el derecho de ellos presentar? Bien, sí, sí. En carácter, la red que se les ocurre. Pero son y es una obligación contestar. Sí, es sí o no. Claro. Bueno. Siendo así, les solicito a los integrantes de la Comun, si tienen bien aprobarlo, le mandan a su mano. A aprobarlo. Pasamos al siguiente punto, que es el número 7. Como me lo indica, para el desarrollo del séptimo punto del orden del día es referente a la presentación de estudios y opinión de los elementos técnicos, económicos y sociales de Belchazmín III y Mirador Centro. Les pregunto, compañeros, si tienen algún comentario al respecto. Un segundo, está habiendo comentarios. En consecuencia, se somete a votación de los integrantes de estas comisiones la formación de los estudios, opinión y los elementos técnicos, económicos y sociales, y se procede a dar paso al estudio y análisis y resolución para los efectos del artículo 20 de la ley de regularización y titulación de emprendidos. Y en su caso, la solicitud a la PRODU, el dictamen de procedencia y dar continuidad a los trámites de la regularización de emprendidos señalados en votación económica, les solicito, si es de aprobar, se lo manifieste levantando su mano. Aprobado. Como me lo indica, el octavo punto del orden del día es referente a asuntos varios. Al respecto, le informo que la regidora Celia solicite el uso de la voz. ¿Cuál es la solicitud? tuvimos la solicitud de los colonos de la colonia Francisco Villa y la colonia La Guadal que son los que por alguna razón se han estado bajando los temas pero estamos en una mesa de trabajo en los próximos días sobre cómo poder visualizar que si los podemos integrar y que ya es un procedimiento que ya está aprobado, ya está visualizado a través de los sociales y que es posible que nos podamos hacer un análisis y podemos agregarlo Entonces la cita que estamos convocando para esa mesa de trabajo sería el viernes 19 a las 10 de la mañana pasaríamos una mesa de trabajo con la Pancho Villa a las 10 y media con la siguiente y a las 11 con la otra Solicito, solicito, solicito ¿Eso es para ese término? Adelante Platicando con algunos compañeros de los órganos de la Junta platicamos que regresamos de los días de asueto precisamente el miércoles entonces me sugerían que si podríamos tratarla al viernes para que podamos hacer el tiempo necesario para poder ver algunos temas no sé, pues está a su consideración en lugar de que sea el miércoles regresando, que sea el viernes con ese mismo horario nada más que sea el viernes ¿les parece bien? sí, sí entonces se somete a su consideración ¿se quiere aprobar? para antes, Presidenta adelante es importante ya su servidor junto con Protección Civil analicé lo que viene diciendo lo del aguantán y ya tengo alguna cierta documentación donde nos manifiesto hasta ahí no hay de la roca incluso tiene mejor cimiento que nosotros acá en la ciudad y a que quede asentado pues de que tenemos que apoyar a estas personas tenemos que brindarles la oportunidad de tener un título de propiedad que no haya un acto de corrupción y es lo que ha venido manifestando en el pleno lo manifiesto hoy en la Comur la gente tiene derecho a tener la propiedad en sus manos el título de propiedad siempre y cuando cumpla ya estaba aprobado en la pasada administración se ha retrasado solamente nos tenemos que adherir a lo que la pasada administración aprobó en este caso del aguantán para que todo marche que es lo que les pido a todos los integrantes de la Comur cero cero corrupción cero corrupción es lo único que les pido para que todos los temas puedan avanzar de una manera ágil precisa y transparente es cuando se sienta gracias gracias para eso en la mesa de trabajo regidor si nos gusta acompañar para que podamos darles las respuestas y las respuestas gracias gracias ¿quienes una palomita? no se puede decir bueno el otro de los puntos en relación al expediente de la gigantera que también lo tocamos en la mesa de trabajo y solo como punto informativo se les hace del conocimiento a ustedes que ya cuentan con la aprobación de la solicitud publicación y estudio y opinión de los elementos técnicos económicos y sociales haciendo falta para continuar el dictamen de procedencia de la PRODEUR que se autorice por parte de este órgano colegiado el estudio y análisis y resolución ¿quieren tomar la cosa para explicarlo? no nada más para estimar detalles el tema de la gigantera pues ya es conocerlo por ustedes hicimos la visita física se mencionó en la mesa de trabajo los convenientes y inconvenientes las recomendaciones a los solicitantes y bueno ese es un tema que se va ya nada más a felicitar con el dictamen de la PRODEUR entonces pues estaríamos nada más esperando la entrevista de la pregunta ¿se apoya la consideración para la conversación? no nada más es informativo nos vamos al punto número 9 por favor para dar cumplimiento para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a los integrantes de la comisión por lo anterior damos contracturada la presente sesión ordinaria de la comisión siendo las 14 horas con 32 minutos el día viernes 31 de marzo del año 2023 muchas gracias compañeros el día viernes el día viernes 21 de abril de la comisión de la comisión de la comisión Gracias.